Hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que se inició hace 10 años, cuando Pedro Sánchez consigue el liderazgo del Partido Socialista y que desde luego se ha acusado más en los últimos 6 años en los que es presidente del gobierno. Es una persecución que no tiene ningún límite y que no solo atacan al presidente del gobierno por serlo, sino que atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas, a su familia. Y creo que esta es la idea fundamental que subyace en esta cuestión que hoy nos está ocupando. Es una persecución indudable, injustificada, inhumana, cruel contra el presidente del gobierno y contra su familia. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Félix Bolaños ha hablado después de la no declaración de Begoña Gómez y se ha delatado una vez más en lo que es el guión que va a seguir el gobierno para rescatar en esta operación Free Begoña a Begoña Gómez. Ha delatado prácticamente todo el guión y cuáles van a ser todos los siguientes pasos de esta operación que básicamente pretende hacer pasar por impune a Begoña Gómez, por inocente, y revertir drásticamente el significado de todo convirtiendo a Begoña Gómez en una víctima y a las víctimas en los acosadores, en los posibles culpables que han de ser investigados y condenados posteriormente. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la declaración de Bolaños y la vamos a comparar con algo que hemos escuchado recientemente de Nicolás Maduro. Unas amenazas que, en fin, tienen algo parecido en el estilo, en el modo de construir el argumentario precisamente a las declaraciones de Félix Bolaños. No te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a correr el vídeo de Félix Bolaños y después pondremos el vídeo de Nicolás Maduro. ¿Por qué te pongo estos dos vídeos? Que aparentemente no tienen nada que ver en cuanto a los contenidos. Sí. Pero en cuanto a la estructura dialéctica del discurso, sí. Porque, claro, yo escuchando a Nicolás Maduro me he preguntado ¿Sería capaz Pedro Sánchez de hacer lo mismo? Y llega a la conclusión Sí, pero no. Es decir, sería capaz de crear una condición parecida, sí, pero él no sería quien se expondría para hablar de la manera en la que habla Nicolás Maduro. Él estaría en la retaguardia y dejaría hablar a alguien que sería capaz de tener en su boca, de pronunciar de su propia boca, unas palabras tan contundentes, ¿no? Tan amenazantes. ¿Y quién sería esa persona? Pues posiblemente una persona como Félix Bolaños. ¿Por qué? Porque Félix Bolaños, pues en lo que dice, básicamente, sigue la misma estructura. Fíjate. Pues creo que hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que se inició hace 10 años, cuando Pedro Sánchez consigue el liderazgo del Partido Socialista y que desde luego se ha acusado más en los últimos 6 años en los que es presidente del gobierno. Es una persecución que no tiene ningún límite y que no solo atacan al presidente del gobierno por serlo, sino que atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas, a su familia. Y creo que esta es la idea fundamental que subyace en esta cuestión que hoy nos está ocupando. Básicamente, en 30 segundos, ha dicho tres veces la palabra persecución. Está fabricando una realidad y al repetir el mismo término lo que quiere es afianzar ese concepto. Al igual que hace Nicolás Maduro cuando fabrica una realidad que, más allá de Nicolás Maduro, el resto de Venezuela es fascista. Es decir, los que están en el lado mío del muro son los buenos y los que están en el otro lado son los que practican la persecución. Y, victimizándose, entonces se arroga, ojo, esto se arroga, el derecho y la supremacía, y no hablo de superioridad, no, la supremacía moral, como para censurarles, como para arrogarse el derecho de cancelarles porque ellos son los que persiguen. Se arroga, por tanto, el poder de hacer lo mismo que él acusa a los demás que están haciendo. Fíjate. Es una persecución indudable, injustificada, inhumana, cruel contra el presidente del gobierno y contra su familia. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. En un minuto, cinco veces la palabra persecuciones, mentiras, insignificancias, no hay nada. Fíjate cómo afianza la fabricación de esa realidad. Un ministro de justicia yendo en contra de un juez. Fíjate cómo se arroga la supremacía moral para ir en contra de aquel que ha posicionado el mismo Bolaños al otro lado del muro. Y por eso, la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Y cuando llegue ese momento... Fíjate cómo aquí delata cuál es el guión a seguir, ¿no? No hay nada. Esto no es una persecución. Por tanto, Begoña está siendo víctima. Y como está siendo víctima, hay indefensión. Y esta causa se archivará. Ese es el guión. Aquí está clarísima la intención por parte del gobierno de cómo llegar, digamos, cómo llevar este caso a través de un embudo para que caiga al final en el constitucional y se archive. ¿Quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez? Una persona honesta. ¿Lo va a reparar el señor Feijóo, el PP, sus marcas blancas, que son organizaciones ultraderechistas que están personas en las causas? Fíjate aquí. El fascismo, ¿no? Los ultraderechistas, ¿no? Decir ultraderechista es decir fascista. Es básicamente lo mismo. ¿Quién va a reparar el buen nombre de Begoña Gómez cuando ese momento llegue? Pues es una pregunta que dejo en el aire. También aquí anticipa algo que yo creo que pretende hacer el gobierno, que es a través de esa ley para promover el derecho al honor, ¿vale? Lo que va a hacer es básicamente crear una plataforma legal para que no solo Begoña Gómez salga impune de todo esto, sino que además pueda tener las posibilidades de sacar una ventaja sustancial una vez que el caso se archive. Es decir, ganar algo de esto. No es solo, el objetivo aquí no es solo que Begoña Gómez quede impune y se archive todo. No, es que Begoña Gómez además y el entorno de Pedro Sánchez puedan rascarle al Estado, a la ciudadanía, lo máximo posible en concepto de resarcimiento de daño y por tanto arrogarse la autoridad para configurar esa ley de derecho al honor, la que habló el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, para precisamente extraer una ventaja sustancial. Me parece que Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar, sobre su vida entera, sobre los últimos seis años, los últimos diez años, sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento, en fin, creo que la respuesta es bastante clara. Y por último, en la última de las cuestiones que me planteaba, también le digo que esto es una persecución política contra el presidente del gobierno por serlo, por ser de un gobierno progresista que hace avanzar a nuestro país y que hace avanzar en los derechos de los ciudadanos y por tanto, pues que pidan esa declaración deja muy a las claras cuál es su objetivo, que es el presidente del gobierno, desde el punto de vista procesal esa petición es absurda, es ridícula, como tantas cosas que estamos viendo, pero yo creo que lo que sí pone claramente sobre la mesa es que se trata de una persecución contra el presidente y contra sus personas más cercanas. En dos minutos nombra la palabra persecución siete veces, fíjate cómo quiere afianzar ese discurso, un poquito remontándose, ¿por qué no?, a ese baño de sangre de lo que habla Nicolás Maduro cuando dice que si no gana él las elecciones, esto es lo que pasaría porque entonces la ganarían los fascistas, ¿no? Fíjate. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Básicamente el esquema es el mismo, hay otras personas que están al otro lado del muro, que quieren hacernos daño, que quieren perseguir, que quieren realizar una persecución para Maduro en un baño de sangre, en su terminología, y hay que ganarles. Básicamente hay que reunir fuerza y ganarles, ¿no?, como sea, ¿no? Ese es un poquito el significado, ¿no?, y esa es básicamente la estructura dialéctica, ¿no?, que vemos en Nicolás Maduro y vemos también en la persona del ministro de Justicia, Félix Bolaños, claramente adaptada a una tipología de habla diferente, ¿no?, porque, bueno, en España vende, ¿no?, el ser calmado, el ser tranquilo, vende la violencia blanda con respecto a Venezuela, donde todavía la vehemencia sigue teniendo un efecto positivo en la población, ¿no? En España, básicamente en Occidente, lo que tiene una buena consideración para la población es básicamente mostrarse siempre calmado, ¿no?, pero se puede matar de manera calmada a alguien, se puede ejercer violencia hacia alguien de manera calmada, y lo has visto, con esas declaraciones. Dicho esto, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, si ves similares, si ves similitudes, independientemente de la parte estética, me refiero básicamente en la estructura conceptual de las dos declaraciones, te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.